Buenos días a todas y todos. Hoy estamos celebrando el primero de mayo, un día festivo, el día del trabajo, pero además es un día donde tenemos que salir a reivindicar. ¿Por qué? Porque hay muchas razones para seguir reivindicando. Hace poco ha habido un proceso electoral, donde ha salido un nuevo gobierno. Espero que no pongáis todas vuestras esperanzas en que esta gente os arregle nada. Hemos visto a muchos gobiernos de muchos colores que se han puesto de acuerdo entre ellos para cambiarnos la Constitución, para hacernos pagar la deuda suya, cambiando el artículo 185. Hemos pasado años muy malos desde 2008, años que han hecho pagar a la Casa Trabajadora la estafa que llamaban crisis, que era una crisis del capitalismo y era una crisis de la banca. Nos han arrebatado los puestos de trabajo, nos han arrebatado las viviendas, nuestros derechos sociales, los servicios públicos y nos han quitado hasta las libertades. En este momento, ¿cómo estamos? Tampoco ha cambiado todo tanto. Dicen que todo va mejor, que la economía ha ido hacia arriba. Nosotros ahora mismo estamos en la siguiente situación. Somos todavía 3.400.000 personas desempleadas. Somos todavía 600.000 hogares donde no entra ningún recurso económico. 600.000 hogares que se componen de 1.200.000 personas. Tenemos una pobreza infantil del 25%. La gente está trabajando gratis, haciendo 4 millones de horas a la semana sin cobrarlas. 4 millones de horas a la semana, que significan 100.000 empleos a jornada diaria, a jornada entera. Ha subido la siniestralidad. Ahora morimos más. ¿Por qué? Porque el empleo más precario. Ha subido un 6% en itinere y ha subido un 13% en la jornada laboral. Solamente el año pasado han muerto 652 personas. Eso es terrorismo patronal. Y los muertos los estamos poniendo nosotros. Seguimos, seguimos con una igualdad que no llega. Una igualdad que en vez de dar pasos hacia adelante, cada vez vemos que se mueve menos. Entre hombres y mujeres sigue habiendo un abanico muy amplio en derechos económicos y sociales. Y por supuesto es terrible lo que está pasando con las víctimas de género, con el terrorismo machista. Y eso tampoco se para. Tenemos unas pensiones indignas, unas pensiones que no permiten vivir a nuestros jubilados y jubiladas. Hay un 70% de jubilados y jubiladas que no llegan a fin de mes, que no son capaces de pagarse lo mínimo para tener una vida digna. También esta gente con la precariedad laboral ha gestado una clase trabajadora pobre. Lo importante ya no es trabajar, lo importante es qué trabajo tenemos. Hay un montón de personas de la clase trabajadora que con su salario de trabajo no llega nunca a fin de mes. Tiene que acudir a servicios mínimos para satisfacer las necesidades básicas que tiene. Tenemos una sanidad cada vez menos pública y cada vez de peor calidad. Tenemos una enseñanza cada vez menos pública, menos laica y de peor calidad, más concertada y más privada. Tenemos una universidad a la que no pueden acceder los hijos de la clase trabajadora. Cada vez mucho más cara y más elitista. Tenemos unas energías que cada vez nos cuesta más pagarlas. Hay mucha gente que no se puede permitir el lujo de pagar la luz, de pagar el gas. Tenemos un transporte cada vez menos público y que cada vez vertebra menos el país. Por eso tenemos los problemas que tenemos con el mundo rural, con esos pueblos que se nos quedan vacíos porque no tienen los servicios públicos necesarios. Y tenemos, sobre todo, un recorte en libertades. Desde que empezó esta estafa llamada crisis, nos han recortado en libertades, con una limordaza, con un cambio del código penal. Todavía tenemos compañeros que están en prisión por morizarse y reivindicar. Y hemos tenido otros que han pasado por prisión. Y tenemos gente todavía que está pendiente de juicios y que puede pasar por prisión. Solamente por salir a la calle a morizarse y a reivindicar. Por eso, ahora más que nunca, es necesario organizarse y ahora más que nunca es necesario estar en la calle. Porque nadie nos va a regalar nada. Ningún gobierno nos va a regalar nada. En cambio ellos, desde que empezó todo este proceso llamado crisis, han seguido haciendo dinero. Y en los últimos años han superado otras expectativas. Han ganado más que lo que ganaban al principio de la crisis. Un ejemplo es el Banco de Santander. El Banco de Santander, ahora mismo, en el año 18, ha ganado 7.800 millones de euros. Pero la banca en general ha ganado 17.000 millones de euros. Las distancias entre los ricos y la clase trabajadora cada vez es más grande. Cada vez hay más diferencias. Y eso no puede ser así. Porque ellos han hecho beneficios, gracias a las clases políticas, al capitalismo, a la banca, a los empresarios. Han hecho beneficios a costa del sacrificio de la clase trabajadora. Y todavía no nos han devuelto nada. Y es el momento de quitárselo si no nos lo quieren dar. Es fundamental, por eso, no abandonar la calle. Hay que estar en las calles. Hay que estar reivindicando. La CGT, ¿qué queremos? La CGT queremos que deroguen las reformas laborales de PSOE y de PP. Que es lo mismo. Queremos trabajo para todas y todos dignos, no precarios. Queremos que nos paguen en condiciones. Que nos lleguen para tener una vida digna. Queremos que reduzcan la jornada. Que se pueda conciliar más la vida familiar. Queremos unas pensiones dignas. Queremos que sean universales. Que se hagan de los presupuestos. Que garanticen que todo el mundo tiene una pensión digna. Y que garanticen que cada año hay una subida del IPC como mínimo. Queremos que de verdad se tome en serio la igualdad. Hay que quitar ya esa diferencia salarial y social. Y sobre todo hay que acabar con la violencia de machistas. Eso tiene que acabar ya porque ya van 16 muertas este año y no puede haber ni una más. También queremos servicios públicos. De calidad. Es fundamental que nos den la energía que nos es necesaria. Que nos den los transportes que nos son necesarios. Que nos den la sanidad que nos es necesaria y la enseñanza. Seguramente que de esta forma el transporte vertebrado. De esta forma seguro que no se abandonaban los pueblos y no estaba pasando lo que está pasando ahora mismo. Y queremos y vamos a seguir defendiendo las libertades. Las libertades. No hay derecho a lo que han hecho estos años para que no salgamos a la calle. Por eso seguimos diciendo que hay que salir. Hay que salir a la calle. Tenemos que seguir luchando en la calle para conseguirlo. La CGT va a estar apoyando las movilizaciones que hay en las fábricas, en las empresas, en las administraciones públicas. En todos los lados vamos a dar la cara para conseguir nuestras reivindicaciones. La CGT va a dar la cara en la sanidad. Y va a apoyar las reivindicaciones y las movilizaciones de los compañeros de la marea blanca. Va a estar defendiendo la sanidad pública y laica. Y va a estar acompañando a las mareas verdes. Vamos a estar defendiendo el derecho a la igualdad. El fin del machismo. El fin abajo del patriarcado. Vamos a defender que caiga el patriarcado. Y estaremos con el movimiento feminista coincidiendo y apoyando. Igual que hemos convocado dos huelgas ya generales, convocaremos las que sean necesarias. Pero tiene que caer el patriarcado de una vez por todas ya. Y vamos a estar con el movimiento que defiende nuestro planeta. Antes se me ha olvidado decir que uno de los momentos actuales que estamos viviendo es el medio ambiente, el planeta. Se le están cargando. Lo estamos viendo todas y todos. Están sobreexplotándolo por la avaricia del sistema capitalista. Y hay que estar dando la cara y parar esto de una vez por todas ya. Vamos a apoyar a los jóvenes por el clima. Vamos a estar dando la cara los viernes por el futuro. Y vamos a apoyar todas las movilizaciones que haya para defender nuestro planeta y nuestro futuro. Porque la lucha sirve. Tenemos un ejemplo muy claro. Este año es el centenario de la lucha que hubo en una empresa que se llamaba La Canadiense, en Barcelona. Estuvieron 44 días de huelga para conseguir la jornada laboral de ocho horas. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron. Y eso es muestra de que se puede. De que se puede conseguir. La lucha sirve. Y también tenemos más ejemplos de estos momentos. De empresas como Cacaulá, del automóvil, de transportes. Que hemos salido a la calle, hemos movilizado, hemos convocado y hemos conseguido las reivindicaciones. Lo único que no se gana es lo que no se pelea. Por eso tenemos que seguir viéndonos en la calle. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la Casa de Trabajadora! ¡Viva la CGT! ¡Viva la CGT!